Hoy nomás y nomás que la voz revolucionaria Everardo Vera, la gente que nos está acompañando directamente desde Hidalgo Sí señor, hoy vamos a mandar un cordial saludo por supuesto, les deseo a él y bueno, pues a toda su gente que el día de hoy nomás y nomás que nos están acompañando directamente desde Hidalgo Señoras y señores vamos a lo mundo agarrando para que y esa noche bailamos Dale Esa noche así bailamos Ándale con sabor Ándale con sabor Venga así que suene Porque ya es aquí Tu consentida de La chiquita de Yemayá Con las inigualables Como piensa que mi hermana se ve Y como en realidad se ve Qué foto, eh Qué foto Así que se pasa Son las bolleguitas de Yemayá Esa chiquita de Batman Llegó la chiquita de Batman Para sus viejos de la oreja Ándale que suene Riva Esa noche para Sanquimaría Ya llegó el famoso 5 antes Para Brian Don Quiruiz Pero Yemayá de corazón Y ha llegado el 16 Chico fuerte Don Mario del Cuesillo El famoso Quiruiz Bueno Yemayá Con los siembres Yemayá No la abandona También SP16 Ya nos acompaña La gente de Hidalgo Así me ha Riva Que suene, que suene Vamos chicos Fereza Barrio La Laguna Dale como siempre Así de corazón Ya llegó la banda Es mi loco Buena banda de Toluca El chamaco El famoso Toño La pequeña Carla Ándale, ándale, ándale Sabroso, sabroso Rico, rico Ya llegaron como siempre Vaya con la voz del D.M. Ya llegó mi Ya llegó el famoso Jimmy Chiquito Su amor Jesse El famoso Mario Al Mariachi Para Mali Esa noche es famosa loca Los oxi locos Hoy y siempre y siempre Vecíralo compadre Vecíralo compadre Venga el sabor Venga el ritmo Ajá Alguien debe salve y enfrente por favor Pienza chita dorada Vamos oxi locos Oresentes Taluques la cuaca Pequillos vegetarios ¿Y ahora? ¿Cuándo son 13? ¿Cuándo son los chupes? Anda, llérenme como siempre Ándale, ándale Parqueta ¡Ripo! Vaya, vaya ¡Hey, hey, 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 hey! Todos los banchitos son 29 Yo más bueno y famosos churros Puro Lleva Ya ¡Ajá! Puro Lleva Ya Pénganse especial para Todos días Millas y sentimientos La famosa que sale ¡Ajá!